Gracias por estar con nosotros, como todos los días a las 7 de la noche. Vamos a empezar rápidamente nuestro programa para analizar las noticias más importantes del día de hoy. Nos acompaña Rosa María Palacio. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a ti. Y Jaime Altavos, que en este momento se va a sentar, así que vamos a conversar con Rosa María para que tenga tiempo de que Lomicren y entre con tranquilidad. Lo primero que vamos a conversar con ellos es sobre esta entrevista que ha dado el presidente Vizcarra, pero que además un poco nos da un indicio de por dónde va a ir esta nueva etapa del gobierno de Vizcarra que tiene nuevo gabinete y tiene nuevo premier. Terminada la etapa con el anterior premier, con el primer Villanueva, Salvador del Solar se presenta como una persona más conciliadora. Acaba de salir de una reunión con el presidente del Congreso en el que han salido bastante contentos ambos, en el que además el premier del Solar ha anunciado que ya va a ir a presentar su plan ante el Congreso. Y muchos dicen, ¿es esto lo que se necesita? ¿Se necesita efectivamente tanta conciliación? ¿O más bien hay que seguir aguantando las riendas porque en cualquier momento se evoca otra vez la oposición o se evocan aquellos que no quieren la lucha contra la corrupción? Rosa María Palacio, mientras Jaime nos termina de preparar, empezamos contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, yo soy de la idea de que, o sea, conciliador era Villanueva, muy conciliador. Tan conciliador que al inicio, los tres primeros meses del gobierno de Vizcarra fueron tremendamente conciliadores. Hay que tener en cuenta de que parecía que iba a llegar a una suerte de arreglo con Keiko Fujimori y a partir de junio esto cambió y bueno. ¿Cuándo le va bien políticamente a Vizcarra? Cuando enfrenta al Congreso, cuando saca reformas de iniciativa personal, buenas o malas, eso lo podemos discutir, pero él toma la iniciativa política y el pueblo lo aprecia y lo premia en el referéndum. Cuando se empodera, digamos. Cuando toma decisiones, mire, cuando la gente es audaz, cuando fija posición, cuando lidera... Forsyth, por ejemplo. Por ejemplo, la gente lo reconoce, lo aprecia, porque en el Perú la gente lamentablemente está acostumbrada a ver autoridades que no tienen autoridad, gobiernos que no gobiernan. Entonces, aprecia eso. Lo que está haciendo el presidente Vizcarra al nombrar a Salvador Salvar, creo yo, es llamar a otro conciliador, por lo menos por sus declaraciones. Habla del consenso, del diálogo, lo mismo que decía Villanueva cuando llegó. A Villanueva el presidente lo pone un poco de lado hace los últimos meses de su mandato y decide él, él es el que hace los anuncios, él es el que hace la cuestión de confianza, él es el que pelea. Muy bien. Yo pensé que Salvador del Solario iba a ser un poco más peleón, pero no lo veo nada peleón. Y que el presidente diga algo tan tímido como, tal vez yo haría cuestión de confianza si es que no me aprueban mis reformas. Es como decir, guau, y que le salga al frente de todo el Congreso, guau, 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 guau. Ahora, lo curioso es que si no se aprueban los proyectos de ley con respecto de justicia que están encarpetadas hace meses. Pero ya están para entrar al pleno, ya están aprobados en comisión. Lo que sucede es que lo que nosotros esperábamos era que pidiera celeridad en la reforma política, porque todo el trabajo de la comisión está hecho para que las reformas estén aprobadas para las elecciones del 2021. Hablas de las reformas planteadas por la comisión tuesta. Claro, y si el señor dice que ahora hacer cuestiones de confianza no es viable, no están dadas las condiciones. ¿Cuándo van a estar dadas las condiciones? Ahora, podríamos pensar que demasiado, o sea, pienso que la reforma política se tiene que aprobar por consenso si no pierde validez en la medida en que los partidos políticos pueden sentir que se la imponen. No hay forma de que no se apruebe por consenso porque el señor presidente de la República no tiene ni tres congresistas, bueno, ocho en el Congreso. O sea, ¿cómo no se aprueba por consenso? Tiene que aprobarse con el Congreso y necesita 87 votos. No se aprueba por consenso si haces una cuestión de confianza y te voy a ir al santo con los que te interesa. No, no, consenso es porque van a votar. Ellos tienen que decir si quieren seguir siendo congresistas o si quieren transformar la política. Jaime Altao. ¿Cómo están los días? Buenas noches. A ver, ¿conviene la mirada más conciliadora o conviene que el gobierno tenga o mantenga una posición más de enfrentamiento y de oposición con respecto al Congreso? Bueno, yo creo que Vizcarra le ha ido bien no cuando ha decidido gobernar, sino cuando ha decidido ser populista, digamos. Es decir, cuando ha presentado estos proyectos de referéndum, como por ejemplo el de la no reelección de los congresistas. Eso levantó su popularidad tremendamente y luego cuando finalmente optó por la no a la bicameralidad, que fue a mi juicio un grave error. Entonces, el gran problema más bien del presidente Vizcarra es que no gobierna, es decir, no toma decisiones importantes, salvo las que alimenten su popularidad. Y esa es la razón, perdóname Patricia, por la cual ahora él no asume la reforma política, porque se está debatiendo internamente entre si apoyar o no apoyar la propuesta de regresar a la bicameralidad, porque tiene miedo que eso pueda afectar su popularidad. Entonces, en realidad, el problema del presidente Vizcarra es que es un adicto a la popularidad. Ay, si me permites. Entonces, ahí el problema es serio. Él tiene efectivamente que tomar la decisión y respaldar la propuesta tuesta, que me parece en términos generales buena, tiene algunas cosas que podríamos discutir, pero debería asumirla y plantearla al Congreso. Y si él no lo hace, alguna bancada del Congreso que la tome, porque hay que esperar que el presidente, digamos, presente los proyectos de ley. Eso ha llamado la atención, Rosa María. No ha habido una suerte, no ha hecho suya, efectivamente, la reforma política. Ha dicho, bueno, acá está, vamos a someter la debate, a ver quién le gusta, a ver quién no le gusta. Vamos a hablar un ratito de la nueva narrativa de la bicameralidad. De acuerdo. Él propuso la bicameralidad. Sí. Entonces, si era populista decirle que no, ¿para qué la propone? Él la propone. Lo que hace el fujimorismo es menoscabar la facultad del presidente de la República en la cuestión de confianza. Y era inaceptable votar por la bicameralidad en esos términos. Yo estoy a favor de la bicameralidad y estoy segura que el 50%, más del 50% de los peruanos estaba a favor antes de que colocaran esa trampa. Al colocar esa trampa era inviable. Pero han salido grupos rarísimos a decir que no quieren la bicameralidad. No puede ser, pero... No, incluido gente del entorno de Bicameral. Pero puede ser que dicen, no se puede negar lo que decía el referéndum. El referéndum decía otra cosa. Decía otra cosa. Así es. No a la bicameralidad porque ustedes han colocado un menoscabo a la facultad del presidente de hacer cuestión de confianza. Pero el presidente va a... El tema de la cuestión de confianza, digamos, la cuestión de confianza no es un tema tan grave o tan determinante cuando tienes bicameralidad. Porque la sola bicameralidad es en sí misma un control, es un autocontrol del poder del Congreso. Digamos que la cuestión de confianza es un contrapeso al poder del Congreso, ¿no es cierto? Pero cuando tienes bicameralidad, el Congreso de alguna manera se contrapesa a sí mismo. Porque el Senado de alguna manera contrapesa a diputados. Porque genera un... son como dos platos y una balanza. La cuestión del famoso contrabando, que efectivamente fue un contrabando, no era tan grave porque estabas hablando... Porque no es determinante la cuestión de confianza que de todos modos se iba a mantener, un poco disminuida, pero se iba a mantener en la bicameralidad. Porque entraba en vigencia inmediatamente, porque era una reforma constitucional. No entraba en vigencia la bicameralidad sino hasta dos años después. Pero ese artículo entraba en vigencia inmediata, con lo cual el presidente no puede hacer más cuestión de confianza. ¿Qué era lo que querían los sapristas cuando presentaron este rataseo? Sí, por qué es cuestión de confianza, pero con ciertos límites, no respecto de un proyecto específicamente. No, ningún límite. De acuerdo, pero como fuere fue una contaminación horrenda a la bicameralidad, que era algo que la mayoría quería. Claro, pero en ese momento el presidente debió haber explicado. Señores, no vamos a... yo he cambiado mi punto de vista, ya no apoyo la bicameralidad, pero no porque esté en desacuerdo con la bicameralidad. Pues eso fue exactamente lo que dijo Rime. No, no lo dijo. En una conferencia de prensa de la ley nacional. No lo dijo claramente. No lo dijo claramente. ¿Dijo un discurso? ¿Dijo que era por eso? No, dijo que era por el contrabando. Claro. Sí, pero no explicó el asunto, no dijo claramente yo estoy a favor de la bicameralidad. Él la propuso, él la propuso el 28 de julio. A ver, de no populista. Bueno, entonces si ya lo dijo con esa claridad, entonces ¿qué le impide ahora decir, señores? Pues nosotros hemos, digamos, el voto contra la bicameralidad no fue repetir el mismo argumento y sostener el asunto. Claro. Pero ¿por qué no lo adoptan? Porque tiene miedo de perder popularidad. Digamos que en eso, yo le doy la razón a Jaime hasta un punto. Hubo quienes consideramos, incluida tú, Rosa María, Jaime, que la bicameralidad era fundamental. La forma como se planteó malogró todo el asunto. La masacraron, eh. En Tuesta, la Comisión Tuesta ha tenido el valor y además la terquedad de decir, perdón, esto tiene que ir. Pero a Vizcarra le toca volver a abrazar lo que él mismo promovió. Su respuesta ha sido primero, muy timorata. Han entregado el proyecto el 4 de marzo. Se han demorado dos semanas en leerlo. Bueno, bueno, está tomándose su tiempo. Y después han dicho, vamos a ver qué pasa. Como, ¿sabes qué me hizo recordar? Cuando le dijeron a Patricia Donaire, cuando recién entraron en el 2016, que todo su trabajo de reforma política iba a tener un sumo. Era una recomendación. Un sumo. Sí, sí, me acuerdo. Renunció, pues, pataleta, pero había trabajado cuatro meses. Gracias por las recomendaciones. Gracias por tus recomendaciones, sí, ahora no joven. Estamos así como ahora no joven. Están esperando la presentación de Salvador del Solar, que va a ser el 4 o 5 de abril, ¿no? Así es. Para ahí, ahí él va a ir, me imagino, con los planteamientos, pero estamos perdiendo el tiempo. Pero no va a ser, no los va a ser, o sea, debería ir y decir, bueno, presento, como han hecho muchos ministros, o sea, no sería el primero, lleva proyectos de ley. De ley, exactamente. Y dice, hago de estos proyectos de ley cuestión de confianza. Y se los aprueba. No sería el primer ministro que lo hace. Ahora, porque recordemos que todas las reformas planteadas por Tuesa... No, pero se requiere un debate, pues, tampoco se puede... Esto es esta teoría de imponer las cosas. No es muy democrática que se diga. La pones sobre la mesa y los obligas a debatir. Si no debaten en esta legislatura, acuérdate que se necesitan dos legislaturas para la bicameralidad. Claro, claro. Dos. Sí, pero no puedes imponer el proyecto. Y de ahí, acuérdate que se te... O sea, tienes tiempo, pero no mucho tiempo. Porque para... Cuando tú convocas elecciones en octubre del año 2020, las reglas tienen que estar dadas todas. Entonces, para que te ligue, digamos, con tiempo, tú tienes que haber terminado... Pero, perdón, tú planteas la cuestión de confianza. Un año antes de la elección. Por eso, pues, octubre del 2020. No, un año antes de la elección es... La elección es en julio del 2021. Es en junio, abril, junio. Abril. Es un año antes, ¿cuánto es? Un año antes, si quieres, pero, digamos, cuando convocas, que es en octubre... No hay tiempo para nada. No hay tiempo para más. Ah, no, claro. No hay tiempo, pues. Ahora, cuando tú haces... No te impongas, tienes que correr. Cuando tú haces la cuestión de confianza, lo que estás diciendo es, perdón, esto lo debaten sí o sí. ¿No quieres decir lo aprueban? No. No. O sea, tú quieres decir, simplemente estás diciendo, por favor, no se me distraigan con... Cuando haces cuestión de confianza de un determinado texto, estás haciendo cuestión de confianza del que es del texto. Bueno, pero hicieron eso, hicieron... No, 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 Jaime. Hicieron eso con las normas de referéndum y después dijeron que no, que era parte de la política general de gobierno cuando estaban haciendo confianza de las normas y que hizo Rosa Batra. Masacró las normas, pues, y metió la cuestión de confianza. Bueno, no todas. Yo le digo una cosa, yo confío más en los cinco señores de la comisión con un debate nacional, con lo que tú quieras. Entonces, a ver, para entender un poquito... Que metan, que cacuchillen la reforma así. Está en la reforma política de la que no se está hablando mucho y tiene una cantidad de temas que de los que ya deberíamos estar conversando, ahorita vamos a entrar en un parque que me interesa su opinión. La comisión ha terminado su trabajo a don Noren, para los que dicen que han pagado, no han cobrado un sol, se lo han entregado al gobierno, el gobierno los ha hecho suyos y esto tiene que pasar al Congreso de la República. ¿Cómo pasa? Bueno, debería pasar como proyectos de ley para ser debatidos y para ser aprobados, discutidos, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que eso no sea, pues, encarpetado como los pedidos de levantamiento de inmunidad del señor Don Aini? O los proyectos de justicia presentados en agosto. En agosto. Bueno, pero los proyectos esos están aprobados por las comisiones respectivas y por la Comisión de Constitución desde hace dos meses, creo. ¿Por qué es que el señor Solasberg no los presenta? Bueno, hay que preguntarlo. Están en la orden del día. Entonces, no es un problema de la comisión, ni de Rosa Bartra, ni de nadie. No hace dos meses. No hace dos meses. Pero se han logrado seis meses en hacerlo. Un poquito la ruta. Bueno, es que había un montón de cosas que debatieron, todos los referentes. Pero también es verdad que cuando el Congreso se quiere apurar, no lo para nadie, ¿no? O sea, la primera ley que le conviene... La ley Mordaza, los medios de comunicación, no demoró nada. Nada. La ley, justamente para recortar en las facultades al presidente de la República vía reglamento del Congreso, demoró. Ya, pero entonces, entonces pensemos en otro escenario. No, o sea, pechar al Congreso y decirle, me apruebas esto, puede terminar provocando la reacción exactamente contraria a la que quieres y otra crisis. La presión de opinión pública sirve. Pero hemos visto al gobierno hacer suyo este tema y empezar a promoverlo. No, nada. Nada, no. Decepcionante, diría yo. Decepcionante, ¿no? Porque, a ver, veamos algunos casos que se han presentado. Pero, no, no. El tema es... Yo insisto en que alguna bancada podría tomar estos proyectos de ley. De acuerdo, Jaime. ¿Por qué esperar la indecisión eterna del Ejecutivo? De acuerdo. Pero, ¿cuál? El Ejecutivo no tiene bancada. ¿Cuál? No se puede saber a qué estamos lanzando el anzuelo. A ver quién muere. Yo no voy a decir porque no le voy a dar trabajo en... ¿Ah? No, a mí no me viene. La bancada de... ¿Tú irás? Yo no formo parte del Congreso. Bueno. La bancada libre. A ver, señor Guino. Ahí está la bancada libre. Ahí está. Ahí está. Ahí, por ejemplo. ¿No? Ya está. Listo. Tienen trabajo que hacer. Yo, de verdad, que me parecería... Me parece que se deberían estar las bancadas peleando esa labor. Pero, ¿sabes qué pasa? No tirándosela a uno. Hay un tema que sí es de cuidado. Hay algunas reformas, propuestas que pueden aprobarse, otras no. Pero hay algunas que sí tienen que ir de la mano de otras. A ver, por ejemplo. Si tú te volas el voto preferencial, tienes que garantizar la democracia interna de los partidos. De todas maneras. Entonces, lo que tú no puedes es volarte el voto preferencial y no cambiar las normas de democracia interna. ¿Qué opinas de las leyes de la democracia interna? Que son complejas. Yo he tenido que sentar a Paula y a Fernando, sobre todo a Fernando, y decirle, explícame. Es bien complejo. Es una elección primaria nacional. A mí me ha parecido muy interesante, muy novedosa, digamos, la propuesta. Y lo único que... Digamos, esto de elegir a las autoridades... No a las autoridades, perdón, sino a los candidatos. A la presidencia, al Congreso, al gobierno regional, etc. Mediante elecciones primarias abiertas y obligatorias para todos los ciudadanos. Eso de obligatorias sí me parece un poco excesivo, ¿no? Pero para empezar. Pero, en fin, eso sumado al hecho de que tú inscribes con militantes y no con firmas, y sin comités también, me parece bien interesante como solución, ¿no? Como, digamos, intentar buscar partidos que sean reales. Ahora, por ejemplo, el partido morado que se acaba de inscribir no pasaría, porque A.C.E. tiene 10.000 militantes. Se necesitarían casi 14.000 para poder... Necesitaría reunir... Pero le faltan 4.000. Pero en un año creo que lo reúne. Siempre es más fácil eso que conseguir. ¿Cuántas firmas? 700.000, 800.000. De hecho, seguro que es más fácil conseguir 5.000 militantes. En realidad, 800.000 firmas firmes, digamos. Sí, firmas firmes. Porque tenés que 2 millones para conseguir 800.000 firmas firmas. Ahora, es curioso porque eso va a tener varios efectos. Primero, que te empieza a clarificar el escenario electoral con anticipación. O sea, vas viendo por dónde vienen las balas. Alguien me lo explicó, me pareció la mejor, la explicación más clara. Antes te ponían el menú y esos eran los platos que tenías. Ahora le estás pidiendo a los ciudadanos que te ayuden a hacer la carta. O sea, claro, entonces no te van a poner puro hueso, ¿no? Ya no te puedes quejar porque tú vas a decidir si hay su chafainita, pero también hay su lomo fino, digamos, ¿no? O sea, a mí me parece súper interesante. Hay que probarlo. El Perú no tiene esta tradición. No tiene tradición de primarias. Hay que educar a la población en una tradición de primarias que no existe, lo cual es difícil. Pero sí, me parece mucho más democrático a que una cúpula en un partido sin voto preferencial decida este, 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 o el que me pone más plata o el que no sé, o el que compre lugar. Empiezas a desarrollar afección a los partidos, digamos, a identificación con los partidos. Ahora, otro tema... No hay nada más divertido en Estados Unidos que en las primarias, mucho más divertido que en las elecciones finales, ¿no? No parecido al modelo argentino, creo. Pero otro tema, Rosa María mencionaba que hay cosas que tienen que estar juntas. Si eliminas el voto preferencial de otro lado, has debido de buscar, por lo menos para diputados, distritos electorales más pequeños. Eso no. Porque si al ciudadano le quitas el derecho a poner un nombre, devuélvele ese, canjeale ese derecho por poder escoger a su representante, idealmente en un sistema de distritos uninominales. Ya, no uninominales, binominales. O por último, trinominales. Pero han puesto un máximo de cinco, que ya es un avance, porque hay algunas regiones que tienen seis, siete... Pero Lima tiene treinta y seis. Lima se dividiría en ocho distritos electorales. Eso está bien. Y, claro, con el sistema de doble, de innovación por mitades del Congreso, esos cinco en realidad no van a ser cinco, porque un distrito que tenga cinco o que tenga cuatro, en una votación por el Congreso cada dos años y medio, vas a votar por dos, ya no por cuatro o cinco, ¿no? Porque la mitad sí... Pero no han planteado renovación. Entonces, de alguna manera estás yendo hacia eso, pero yo lo hubiera hecho más pequeño. Pero no han planteado renovación por mitades. Así está. Claro. Renovación por mitades cada dos años y medio. Sí, 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 por mitades. Y a mí lo que me parece muy interesante es esta separación del voto congresal, del voto presidencial. Ah, eso lo hemos pedido hace años. Eso es otro gran acierto. Una gran batalla de Fernando Tuesta, que la viene pidiendo, y yo me he unido hace muchos años con él, porque en realidad en el Perú tenemos dos vueltas. Puede ser que no haya segunda vuelta. Pero bien raro, ¿no? Es raro. Pero en cuyo caso votaremos por el Parlamento después. Hay dos problemas. Uno periodístico, que nos ha pasado a todos, que es las elecciones parlamentarias, o sea, la inscripción de listas se cierra en febrero, presidencial en enero, a fines de febrero las listas parlamentarias. La elección es en la primera semana de abril. Tienes más o menos dos meses para revisar todas las listas. Son 130 candidatos por 20 partidos promedio. Ni te digo los millones de candidatos que quieren que los entrevisten. Esa es una cosa de locos. Si nos das tiempo hasta junio, la gente primero va a conocer más, va a descubrir más. Ya no lo va a descubrir cuando no está elegido. Va a preguntar si han ido al colegio, no han ido al colegio, si han matado a alguien, si son narcos. Todo eso se va a descubrir antes. Además, le das la mayoría a la minoría, a quien gana. Así es. Claro, es muy importante eso, porque cuando haces la elección de congresistas con la segunda vuelta, la gente tiende a concentrar el voto. Exacto. Primero, reduces el número, tiendes a reducir el número de partidos, reduces la fragmentación legislativa, el número de partidos en el Congreso, y, digamos, favoreces la formación de una mayoría gubernamental, que es muy importante en un país subdesarrollado como el nuestro, que necesitas un ejecutivo relativamente fuerte. Digamos, en general, casi todas estas normas, esta propuesta apunta a fortalecer el ejecutivo. Más presidencialista. Es muy interesante. Por ejemplo, la insistencia del Congreso en una ley observada por el ejecutivo, ahora tiene que hacerse con los dos tercios de los votos. Entonces, fortalece el veto presidencial. Eliminan la censura de ministros. A los ministros. Que eso es una institución parlamentaria, la eliminan. Y eliminan la vacancia por incapacidad moral. Entonces, tú ves... Que era un cajón desastre, hay que decir. Obviamente, está bien. Que la cambien por cosas más precisas. Yo creo lo mismo que Jaime. Es una propuesta que nosotros tenemos un sistema mixto. Tenemos instituciones de parlamentarismo e instituciones de presidencialismo. La llamamos presidencialismo atenuado. Ahora va a ser más presidencialista. Es mucho más presidencialista. Yo no sé si prefiero lo más presidencialista. Pero sí creo que mientras los partidos políticos no se fortalezcan, que sea más parlamentario el asunto es más complicado. Porque en el parlamento cae cualquier cosa y entonces de ahí puede salir cualquier cosa. Y lo importante es que si tú ya sabes quién puede ser tu ganador de presidente, tú decís si le quieres dar mayoría o no. Si le das oposición. Entonces yo creo que Humala hubiera tenido mucho menos congresistas, por ejemplo, si la votación hubiera sido en diferido. Y PPK probablemente más. O de repente menos. O de repente más. Y que con más. Uno nunca sabe. Otro asunto interesante, es algo que hemos venido pidiendo varios, que ahora el candidato a la presidencia va a poder ser también como era antes, antes de Fujimori, candidato al Congreso. Entonces tú vas a tener en el Congreso a los líderes de los partidos. Por favor. Entonces eso eleva el nivel del Congreso como foro político, como foro de concertación, aunque esa palabra no está de moda. En esta esquina. En esta esquina. En este momento, digamos. Entonces es bien interesante eso. Digamos, hace unos años hubiera estado Lourdes Flores, Alan García, hubieran estado todos ahí. Entonces ese es un parlamento distinto, donde tú realmente discutes los problemas y si eso se convierte en... Eso es bien importante. Me parece, en general, varias propuestas muy buenas. La que me parece negativa es la del financiamiento, en el sentido de que se ha prohibido, se ha vuelto a prohibir, porque ya lo había hecho una ley, el financiamiento de las empresas formales. Que puedan... Las empresas formales, si financian, pero lo hacen de manera pública, transparente, eso es positivo, porque de alguna manera comprometes a las empresas con el país, con el destino del país, y evitas la proliferación de financiamiento de las empresas ilegales. Digamos, ¿dónde van a voltear la gente para financiarse al narcotráfico? Yo creo que una cosa que, en realidad, si tú revisas las listas de donantes, las empresas no aparecen. Nunca aparecen. Pero sí hay que obligarlas a perder, ¿no? Pero ese es el problema. Ahora que está permitido, pero no para... No, pues hay que cambiar el chip. Tú ves que eso ya es un cambio cultural. Es un cambio cultural, pero el país se está evolucionando, se supone. Se supone. Ahí hay un doble de responsabilidad, porque dicen, las empresas no quieren aparecer, sí, pero tampoco quieren los partidos aparecer asociados al banco tal, por ejemplo. Entonces, hay que aprender que esa sinceridad es mejor. Es lo mejor, claro. En todo caso, el financiamiento privado, ya con la reforma constitucional, se va a reducir sustancialmente, ¿no? Porque si ya lo más caro que es televisión y radio no lo puedes contratar de manera privada y solo de manera pública, la cuenta, digamos, se te reduce bastante. Claro, sí, de acuerdo. Pero eso también me parece una limitación absurda, ¿no? Bueno, pero funciona en otros países. A mí también me pareció pensada como tú, pero después he visto los problemas que genera el mal manejo del plata. Y la diferencia. Y la diferencia. Es un desastre. Todos consiguen la plata. Eso es lo que hay grupos que conocen, todos consiguen. Pero el problema, al final de cuentas, es que se gastan 20, 25 millones de soles solo en publicidad. Y en realidad, a la hora de la hora, el impacto que pueda tener esa publicidad no necesariamente es positivo en la campaña, ¿no? Esa es una cosa muy importante. Bueno, y hay gente además que postula para conseguir fondos de campaña sabiendo que no va a ganar y remodela su casa. Ahora la pregunta es, si el Estado va a tener que financiar un montón de elecciones, las elecciones primarias en todas partes, carísimas, las elecciones a mitad de término para renovar al Congreso. Son dos elecciones más. Además, tienes que financiar todas las campañas en televisión, no solamente, me imagino, las campañas presidenciales. ¿Qué pasa con los gobernadores regionales? Se aplica la misma ley. O ellos sí pueden buscar. Y también los alcaldes. Es decir, todo el mundo... Se va a hacer de forma diferente la financiación. ¿Qué franja? No, se va a hacer por partidos más que por candidatos. Entonces, ahí sí el logo nacional va a valer mucho más. Porque toda esta reforma está orientada a fortalecer partidos. Fortalecer partidos. Entonces, la campaña de la primaria va a ser la campaña para que votes por los candidatos al partido. Sí, pero ya sé, ya sé, pero digamos, las candidaturas a gobernadores regionales. ¿Por partidos? Pero también hay movimientos regionales. Los incluye. El problema es muy bien. Y alcaldes, esos no. Por eso, pues, habría que verlo. A mí me ha pasado estar, por ejemplo, en países donde estás en medio de una elección. No te enteras. No te enteras. No te enteras. No está en la televisión. No quiere decir que la gente no sepa, pero no hay un cartel en la calle, no te atosían en los medios de comunicación. Sospecho que como tienen estructuras partidarias, las maneras de llegar a la gente son otras. Son a través de la estructura partidaria. A través de la estructura partidaria, que al final creo que siempre funciona mejor. Los campañas son muy originales, como tantas cosas en la política. Con mucha plata. Bueno, finalmente, para cerrar esto de las reformas políticas que recién empezamos a debatir, ya lo voy a traer para desmenuzar largamente el asunto otras veces. Pero me interesa su opinión sobre el levantamiento de la inmunidad, que ha seguido, que creo que es uno de los más sensibles. No creo que ningún congreso lo quiera aprobar, pero... Pucha, que es justo y necesario. Hablamos, ¿levantamiento de inmunidad a secas o inmunidad de arresto? A ver. Porque esa segunda me parece más complicada. Hay dos inmunidades, inmunidad de proceso y inmunidad de arresto. Así es. La inmunidad de proceso, mira, me parece un... ¿cómo te explico? Que viene del siglo XIV, más o menos, derechos principioscos. O sea, si todos somos iguales, ¿por qué los congresistas no pueden ser procesados? O sea, no veo la razón por la cual no pueden ser procesados. Para nosotros en materia de persecución tiene sentido, ¿no? Pero, entonces, si es persecución llevar a una persona al Poder Judicial, yo podría acusar a varios congresistas de dedicarse a perseguir periodistas, ¿ah? O sea, digamos... Sí, así es. Pero tenemos, por ejemplo... Sí, así es. O sea, de hecho, hubiera vivido en el Poder Judicial si hubiera sido por culpa de... ¿Cómo se llama este señor? Niorellana. Niorellana. Ahora, espera, tiene que ir con cargas, ¿no? Ese es el ejemplo que él pone. Pero es que, como ese, ahí va... No, 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 no. Claro, Vitocho no hubiera podido hacer su campaña contra Orellana si es que no hubiera habido una inmunidad. Esa es la verdad. Ese es lo que él dice. No, eso es obvio. Pero escúchame, los 18... Estaba denunciado hasta su billeto, creo. Ok, pero los 18 periodistas que fueron procesados por Orellana, fueron procesados por Orellana y sobrevivieron. No murieron, no fueron presos, sobrevivieron. Se unieron, se defendieron, sobrevivieron. Entonces, yo sí creo que todos somos iguales y que podemos sobrevivir. 18 periodistas que hicieron investigaciones sobre Orellana, que publicaron sobre Orellana. Estaba Caretas, estaba TV, estaban varios. Orellana denunciaba a todos. Y además con campañas difamatorias y todo. Pero vas a tener a mucha gente que no va a querer comerse el pleito, pues, Rosa María. Bueno, pero resulta, pues, que los periodistas nos lo comemos, ya. Entonces, yo sí creo... Yo sí creo que la inmunidad tiene que ser levantada. Lo de Mamani, por ejemplo, es ridículo. De acuerdo. Pero se puede acotar, es decir... Yo estoy con ganas de que no haya. De acuerdo. Pero me puedes convencer de lo contrario. De lo contrario. Es más, yo creo que no debería haber ni siquiera antejuicio para altas autoridades. A mí lo que me parece que no debería haber de ninguna manera es inmunidad de arresto. O sea, sentiencia firme, no hay nada que discutir. Señor, a usted a su casa, a la cárcel y se acabó, ¿no? Esa no debería ni discutirse, ¿no? Sí, yo la verdad es que no he entrado mucho en ese tema, pero me parece que hay que acotarla mucho más, la inmunidad, no solamente... Pero, Jaime, el problema es que está acotado. Pero en algunos casos puede ser necesaria, no lo sé. La verdad es que no me pronuncio de manera definitiva porque no lo he reflexionado. Ahora, hay una cosa que sí me parece importantísima. No puedes postular al Congreso o a la República si tienes una sentencia en primera instancia. Aunque sea en primera instancia. Aunque sea en primera instancia. Porque lo que te dicen es que no está firme porque puedes apelar. No, pues, no te pases. Pero te está yendo a esconder al Congreso. Claro. Te está yendo a esconder al Congreso. Para que te den negocios adentro de la inmunidad. Por supuesto. Conocemos varios casos. Varios. Si eliminas la inmunidad, ya no sería necesario eso, entonces. Claro. Exactamente. Ya no sería necesario eso. Porque igual se van para adentro. Igual se van todos para adentro. Pero, de todas maneras, es importante. Les quería preguntar sobre... Ay, no sé, a mí me ha dado como una sensación bastante triste ver la entrevista a Pedro Pablo Kuczynski. Sí, a mí también. Sí. ¿No? Y entre la borrachera de Toledo, que no da tristeza, no da cólera, ¿no es cierto? Y la derrota de Pedro Pablo Kuczynski es como ver la investidura presidencial por los suelos, ¿no? Sí. O lo que fue la investidura presidencial, ¿no? Lo que pasa con la entrevista de Toledo es que por parte da cólera y por parte da risa. Porque la verdad es que, francamente, los acontecimientos son muy extraños. Los que lo arresten en la alameda de las pulgas, ¿qué cosa quieres que te diga? Pero la alameda de las pulgas es tremendo detalle, ¿ah? Tremendo detalle. Tremendo detalle, ¿no? Entonces se lo llevan. Él no se acuerda que lo han arrestado. En una resaca, pues, maldita. Y yo, oh, a mí no me han arrestado. Dicen ustedes... Pero eso es Toledo, ¿no? Que siempre da como vergüenza ajena, ¿no? Ya, pero de repente, pues, ni se acordaba. Vaya usted a saber. El caso de Kuczynski es diferente. Es un hombre derrotado. Derrotado. ¿No? Derrotado. Derrotado al final de su vida, además. Al final de su vida. Que reconoce que no escuchó lo que tenía que haber escuchado. Sí, es muy triste, la verdad. Pero lamentablemente, él mintió. Y mintió en cosas muy graves. Y cuando tú mientes en cosas muy graves, aún a la gente que está dispuesta a creer en ti, porque cree que tienes palabra, eso tiene consecuencias. Él nos dijo a varios periodistas, no solo a mí, que no iba a indultar a Alberto Fujimori 24 horas antes de indultarlo. Es curioso porque... Eso no se hace. Los tres que estamos acá sentados, probablemente Jaime y Rosa María, porque han hecho durante más tiempo periodismo que yo, no parecía un final para Kuczynski, el que hemos visto. Yo nunca me lo imaginé que terminaría su carrera política así. Sí, pues. Hasta de presidente me pareció que, bueno, sí, puede llegar a ser presidente. Yo siempre pensé que era una persona que tenía vocación de servicio público. Sí, de hecho la tenía. Porque yo lo vi en el segundo gobierno de Fernando Belagunde, donde él era ministro de Energía y Minas, y consumió todos sus ahorros personales en ese ministerio, porque el sueldo en ese momento de un ministro era 200 dólares. Porque parezca inventario. Y ahora se quejan. Y ahora se quejan. Entonces, en un momento dado, él tenía hijos en el colegio, en fin, o en la universidad, no recuerdo. Y ya no lo alcanzaba. Y teniendo el padre que había tenido, que también era un hombre de vocación pública, vocación social, yo tenía siempre esa impresión de que era un hombre de negocios, pero al mismo tiempo con vocación pública. Y creo que eso se fue de... Esa imagen se ha ido, digamos, desdibujando, ¿no? Y quizás algo de eso se nota en esta última entrevista, en donde banaliza un poco, digamos, todo el episodio de su salida, con la revelación de que está haciendo una serie de Netflix para eso. ¡Qué atroz esa parte, ¿no? Cuando ya estábamos a punto de llorar, diciendo, pobre hombre, vamos a hacer una serie de Netflix. Es una, digamos, mucha frívolidad. Y yo creo que él, finalmente, su apuesta por ser presidente del Perú no era tan... Era algo así como conseguir lo que no he conseguido en mi vida, una especie de logro... Es lo que me toca, ¿no? Como si el Perú fuera más o menos... No era una apuesta cienciera. La última casillera, el último casillero del bingo que necesita, ¿no? En algunos momentos sí tuvo esa vocación social, ¿no? Bueno, es un hombre que trabajó por el Perú, pero no sabía cómo encaminarla. Estaba perdido políticamente, pero perdido políticamente. Además, hay una frase que me gustó mucho, que es, esto estuvo perdido desde el primer día. Sí. Se sintió derrotado. ¿De qué? Derrotado. Perdido desde el primer día. Ahora, me gustaría hacer una analogía con Martín Vizcarra. Vizcarra es una persona más joven, que ha logrado usar en favor suyo cierto descontento popular, que se dio cuenta rápidamente que lo único que tenía era la calle, que si no se metía la calle al bolsillo, no había nada que lo sostuviera, no había partido político, no había gabinete, no había bancada, nada. ¿Puede ser que empiece a correr la misma suerte en la medida? Porque hay una cosa que Vizcarra tiene, que a mí me parece pavorosa. Neumala la tuvo así. Una soledad. O sea, una falta de soporte, ¿no? Eso es tan raro. Soporte. No lo soporta nada. Lo soporta la calle. Lo que pasa es que estos gobiernos, que son en el fondo gobiernos de tránsito, casi unipersonales, ¿no? Casi unipersonales. Fue lo mismo que le pasó a Paniagua. La diferencia es que Paniagua tenía que durar siete meses y él tenía que durar tres años. Así es. Además, Paniagua no era el sucesor de Fujimori. No, no, no. Era un corte. Era un corte, pero sí era un tránsito. Por eso se llamaba gobierno de transición. Son siete meses. Este es un presidente que completa el gobierno de otro presidente. Entonces, se sostienen en la medida en que la gente ve la esperanza de que se acabe este periodo y venga otro. Cuando es muy corto, ¿no es cierto? Pero si dura tres años, ya es muy largo para simplemente hacer... Entonces, como te digo, si él encamina su apuesta por reformas y convence al país de que estas reformas van a cambiar la vida política del país, como yo creo que la van a cambiar, entonces puede ser que se monte de nuevo en una ola en la cual sí va a tener apoyo popular. Pero en este momento lo veo muy, muy, muy lejano de eso. Digamos, el aporte positivo de Vizcarra me parece que ha sido todo el tema de la reforma del sistema judicial. Si es que realmente esto llega a concretarse. Es decir, que no consiste solamente en aprobar las leyes que faltan aprobar, sino que hay que hacer una reforma interna, una verdadera reingeniería en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Y eso requiere seguimiento, requiere observación de la sociedad civil, requiere un compromiso general de todos de que esto realmente se lleve a cabo. Si se lleva a cabo, va a ser un cambio realmente sustancial en el país. Esa es la reforma más importante. Con la reforma política también, pero el problema es que ahí sí el presidente Vizcarra cometió dos graves errores. La no reelección, que ha dicho sea de paso, no ha sido rectificada en la propuesta de la Comisión Tuesta, ni siquiera en la parte de los alcaldes y gobernadores regionales. Por lo menos para ellos debió plantearse la reelección nuevamente, porque eso es un clave. Eso es afectar realmente el derecho del pueblo a reelegir al alcalde, que le parece que está funcionando bien. Entonces, ahí, en el tema de la reforma política del presidente Vizcarra, y por eso sus dudas ahora, se entrampó en una serie de cosas que eran muy populistas para simplemente mantener popularidad o levantar popularidad. Ahí nos ha desencaminado. Pero, en fin, la propuesta tuesta, yo creo que puede mejorar las cosas. Ojalá que sí. Ahora, la Junta Nacional de Justicia es importante que se instale muy pronto, el concurso debería estar listo ya. Ya, ya, pero ¿para cuándo? Porque el tema ahí, miren, todos los conflictos que hay en esta vida se podrían arreglar en un sistema de justicia en que la gente creyera. Todos. Todos. Porque todos los just... Yo me peleo contigo, me voy al sistema de justicia. Por supuesto. Y nos arreglamos ahí, nos agarramos a pedradas. Y además, en un sistema de justicia que no se use para tonteras, porque también aceptan una demanda que tú dices, ¿por qué estás gastando plata en esta tontería? Pero, digamos, todo el conflicto que hay, toda la conflictividad que tenemos los seres humanos en las sociedades de derecho, en los estados de derecho, se arregla con la ley en la mano. ¿Por qué? Porque la fuerza de la ley está en una institución que es el poder judicial. Entonces, cuando tú no tienes un poder judicial creíble o que se demora eternamente o que no resuelve, entonces no tienes institucionalidad. No hay mercado, no hay libertad de mercado sin sistema de justicia. Es imposible modernizarnos el sistema de justicia. Ayer he escuchado, por ejemplo, que en el caso de la Eromosa, que ha sido manoseada por el señor Mamani, la fiscalía se va a tomar ocho meses de investigación porque el caso es complejo. ¡Complejo! ¿Cuánta complejidad hay en una medida de manos? Por amor de Dios. Y además, ya han explicado varios penalistas que no pueden declararlo complejo. No pueden. Eso es indignante. Porque, primero, para declararlo complejo tiene que haber un concurso de delitos. Así es. Aquí hay uno solo, un concurso de agentes. Participantes. Acá hay una mano. Y eso ni siquiera una mano. Entonces, ¿cuál es la complejidad? Es ilegal lo que están haciendo. Y además, ¿sabes qué? Da cuenta de la desidia de nuestro sistema de justicia. Un caso problemático. Fue obvio. Había testigos. Está la declaración de ella. Está todas las pruebas en la mesa. No tiene nada más que hacer leerlas. Armar el caso. Presentarlo a la justicia. Y ya está. ¿Le dan un bebé? Ocho meses. Vamos a preguntar 25 meses. ¿En fiscalía? ¿A dónde fue la tocada? Ay, franca, claro. Ahora, en el tema judicial hay que mantener el debate. No dejarlo agotar porque se van a aprobar leyes interesantes pero no son todas las que hace falta. Por ejemplo, se ha insistido mucho, varios han insistido en el problema de que en realidad los jueces y fiscales nombrados no son de realmente buen nivel. No son los mejores universitarios, etc. Entonces, ¿cómo hacer para que lleguen los mejores? Hay que dignificar. Porque si no tienes buenos jueces y buenos fiscales por más leyes que des la cosa no se resuelve. Entonces, ese es un tema vital y clarísimo. Y ya ni siquiera es un tema de voluntad sino un tema de capacidad. Capacidad. Entonces, tendrías que plantear, por ejemplo, varios han planteado que hay una academia, una magistratura de muy buen nivel, casi europeo, de europea, al estilo español por el cual deban pasar antes de ser nombrados por la Junta Nacional de Justicia. En fin, hay medidas que se están planteando que hay que incorporarlas en esta discusión. Así es, y que sea un honor ser juez en tu país y que tengas que ser parte del tercero superior de tu universidad. O sea, mil cosas que no existen ahora, ¿no? Para ser buen juez, decía un viejo profesor, hay que ser una persona honorable. Si sabes algo de derecho, mucho mejor. Bueno, señores, me voy porque vamos a conversar con el ex viceministro de gestión ambiental del señor José Chávez, sobre el caso de las Bambas. Y sí, antes de despedirme, yo sé que los dos son activos, opinantes del tema de las Bambas, los he leído a ambos. Sí me gustaría, en breve, así, su diagnóstico de qué debería pasar. O sea, está claro que 200 días de conflicto son absolutamente impensables. Eso no debería haber llegado hasta ese punto, pero ya llegó hasta este punto. Pregúntale algo al viceministro. Eso no es su culpa, no lo quiero culpar tampoco. es ex viceministro, además, estuvo en el problema antes. Ojalá hubiera salido el ministro. Ya vendrá. Ya vendrá. ¿Por qué no hace nada? O sea, de verdad. O sea, ya han mandado a alguien a conversar, sí, no, pero, o sea, tú puedes tomar muchas actitudes frente a ese conflicto. Alguna, pues. O sea, no puede salir el señor presidente del consejo de ministros a decir que es un lío entre privados. Si hay una carretera nacional. Eso fue una locura. Es verdad, pero sin embargo, hay que rescatar una cosa que a mí sí me ha parecido extraordinaria. Por fin han detenido a los hermanos Chávez. Estamos de acuerdo. Por fin algo hicieron. Si eso se consolida penalmente. Es de la fiscalía, no el gobierno. No, también tienen que haber intervenido la policía. No, se pide la fiscalía, orden de fiscalía. La Dijemin ha intervenido. Entonces, este. Por lo menos ha habido alguna acción. Claro. Ya no sé si. A pedido del fiscal se pida la detención. Pero ojalá, además que haya intervenido la Dijemin, porque tiene que consolidarse esta acusación fiscal. Pero reconoceremos que no se resuelva el problema. O sea, que por lo menos deja en claro eco, deja en claro que eso no se puede hacer. Si se consolida y se levanta el bloqueo, yo creo que es un punto de inflexión importante en el camino de implantar el Estado de Derecho y el imperio de la ley, por lo menos en las carreteras y en las zonas mineras. Es un avance enorme. Se necesita Estado. Ojalá que se consolide y que esto no degenere, digamos. Como yo siempre digo, se necesita Estado para lo bueno y para lo malo. Se necesita Estado para poner orden y para decirle a la gente lo que no debe hacer, pero también se necesita Estado para que la única vez que te haga una carretera no sea para que pase el camión de la mina, sino para que puedas llevar a tu hijo al colegio. O sea, en fin, es un problema ancestral que tenemos. Es increíble que la PCM no tenga un alto, no hay un alto funcionario de la PCM en las regiones mineras coordinando a todo el Estado. Una especie de premier local que coordine a los sectores y también a los gobiernos locales y regionales en un plan de desarrollo regional y rural y con prioridades. Que integre a las comunidades al mercado productivamente y no dependan de estar pidiéndole cosas a la mina. En fin, eso es increíble que teniendo el recurso más productivo que puede tener Perú que es el recurso minero que nos daría para mejorar muchísimo, el Estado no se preocupe de cuidar que haya condiciones para esa inversión y mejorar todo el entorno. Pues es una cosa... ¿Qué hacen desde el gobierno? Ahora el doctor Nechero nos va a contar qué se ha hecho antes y qué cosas se puede hacer ahora. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que la hemos pasado súper bien. La agenda de reforma política es larga, hay todavía muchísimo que discutir. Personajes como Rosa María y Jaime nos acompañarán en otros dos programas porque creo que este tipo de debates ayudan que nos vayamos enterando de qué sirve, qué no sirve, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Vamos un ratitito a una pausa, volvemos. La noticia confirmada la escucha siempre por RPP. Julia Quispe, ella es esposa de Guillermo Campos, se ha dicho de que habría fallecido. A mí ahorita me acaban de sorprender y no sé quién ha dicho eso. Estuvo muy mal, pero ahora ya se ha establecido, ya está bastante mejor. Bueno, ahí está el actor Guillermo Campos, se encuentra estable según ha confirmado su esposa. Gracias por elegirnos como su fuente confiable de información. RPP, el medio en el que puedes confiar. El set se complica para Perú y el entrenador pide tiempo. Tranquilo, tranquilo, doctor, vas bien, pero anticípate más y declara tus impuestos como independiente. Chef, quiero ver tu salto emprendedor armando y cumpliendo, armando y cumpliendo. Empresa grande, ¿se puede dar la talla? Sí, se puede. Somos señores, que este partido lo ganamos todos. A la 1 de feo, Perú. Somos un mismo equipo, aportemos lo que nos corresponde. Independientes, gran empresa y emprendedores. declara y paga renta 2018, Sunat, el Perú primero. Después de una gira exitosa llega a Lima por primera vez la exposición cultural alternativa que te introduce a la obra magistral de Quino, El Mundo Según Mafalda, desde el 15 de marzo hasta el 14 de abril en el Yokey Plaza. El recorrido invita a grandes y chicos a sumergirse en un periodo de la historia de la niña más popular de Argentina. Compra ya tus entradas en Teletique de One y Metro desde 17 soles, capacidad limitada, una experiencia de Nardos Producciones. Piel reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello, luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados. Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.be Iderma Capilar descubre el poder de tu belleza. El Perú debe superar múltiples obstáculos para ser un país próspero, donde todos tengan una mejor educación, accesos a servicios digitales y se promueva el uso sostenible de los recursos naturales. RPP presenta el segundo foro integración al Bicentenario porque el Perú que queremos lo debemos construir todos unidos. Segundo foro integración al Bicentenario organizado por RPP. con el compromiso de Movistar. Otro año lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo para la campaña porque con tal de sacar adelante a mi familia todo este esfuerzo vale la pena y en mi camino siempre está Caja Arequipa que me acompaña y me da un crédito al toque para poder estar preparada para la campaña escolar y a mis clientes también para que puedan afrontar sus gastos escolares con tranquilidad. sabemos por qué chambeas Caja Arequipa impulsando tu bienestar Radio Oxígeno presenta por primera vez en el Perú J.R. Richards la voz original de Dishwater este viernes 29 de marzo en Barranco Arena llega a Lima el sonido de toda una generación contra tu entrada en Plaza Bea y Vivanda licenciado por Uptime produce Audio Factory La noticia confirmada la escucha siempre por RPP Julia Quispe ella es esposa de Guillermo Campos se ha dicho de que habría fallecido a mí ahorita me acaban de sorprender no sé quién ha dicho eso estuvo muy mal pero ahora ya se ha establecido ya está bastante mejor bueno ahí está el actor Guillermo Campos se encuentra estable según ha confirmado su esposa gracias por elegirnos como su fuente confiable de información RPP el medio en el que puedes confiar seguimos en el programa el señor José Chávez doctor en economía y ex viceministro de gestión ambiental está con nosotros para hablar del conflicto de las bambas y acá hay muchísimo en discusión básicamente porque lo que se discute es si el reclamo de los comuneros de Fuera Bamba es legal o no si debieran exigirle al Estado o a la minera que les pague un derecho o una cantidad de plata por una carretera nacional que se ha hecho que atraviesa su predio que atraviesa un terreno que es de ellos donde antes había un derecho de servidumbre es decir un espacio un pedazo que se le da a la gente para que pueda transitar uno no puede tener un terreno que le impida a los demás seguir su curso entonces uno da un espacio un derecho de servidumbre para que la gente pueda continuar con su camino se puede hacer de eso una vía nacional o no según nuestra querida San María Palacios que ha estado acá sentada hasta hace unos segundos eso es un derecho del Estado que no es negociable que se puede hacer sin dar ninguna este compensación a cambio a ver a ver señor de Chávez ¿cuál es la posición? usted ha estado ha formado parte del gobierno nos puede contar qué pasó gracias buenas noches y gracias por la invitación siempre nos invitan cuando hay conflictos pero bueno esto es un reto un desafío a ver lo primero que haría que decir es que el caso de las ambas es un tema sumamente complicado sumamente complejo pero que empezó bien tiene varias aristas que empezó era un ejemplo planteaba varias pistas nuevas innovadoras yo la primera vez que fui a la zona fue el año 2004 yo quiero señalar que además trabajamos en la zona estamos presentes en la zona la institución en la cual pertenezco tiene una oficina en la zona así es que algo conocemos pero insisto es un tema sumamente complicado y ahora estos días he estado viendo opiniones de personas que de repente han ido una vez a la zona y de repente ya conocen todo el tema yo digo yo no me canso de ir y la verdad digo las cosas con cuidado porque la situación es sumamente complicada y compleja a ver para comenzar a explicar un poquito esta larga historia que efectivamente se inicia en 2004 con esta transferencia la firma de un contrato de opción de compra que en ese momento era la empresa extrata cuando ya se sabe que el tajo iba a desarrollarse en la zona donde estaba sentada la comunidad fuera Bamba entonces empiezan las negociaciones entre la empresa en ese momento extrata y la comunidad fuera Bamba para resumir porque entiendo que esa primera etapa es una etapa feliz o sea me imagino que no habrán sido fáciles las negociaciones pero básicamente la comunidad recibe a cambio de sus terrenos algo que parece bastante justo ese es un tema interesante porque hasta ahora aquí no estamos hablando de un conflicto donde las comunidades no quieren la minería las comunidades quieren la minería aceptan la minería coexisten con la minería y por supuesto hay una agenda de derechos económicos sociales culturales ambientales que están en proceso de negocio pero parece que lo que recibieron por sus tierras fue justiprecio es decir o tal vez incluso más como debiera hacerse en cualquier negociación si yo tengo un terreno que al otro lo necesita no voy a ser tan tonto negociaron pactaron pactaron lograron un acuerdo pero ojo el acuerdo implicaba una compensación económica porque iban a dejar sus tierras sin duda las iban a transferir porque la gente dice les han dado no no les han dado esos señores es como cualquiera de nosotros si yo tengo un terreno y lo necesitan para un centro comercial mis onzas se lo voy a regalar pero a ver pero además lo interesante es que por parte de la negociación se logró un acuerdo sobre el tema de tierras y aparte del tema de la compensación económica se acordó que la comunidad iba a recibir de la empresa ocho mil doscientas hectáreas vamos por partes reciben se les traslada ¿no es cierto? a este lugar llamado Nueva Fuera Bamba que es un sitio muy bonito con casas que está muy bien se les da plata pero además se les dan tierras y entre esas tierras está ya había ya había perfecto este es el acuerdo yo lo he leído lo he revisado antes de venir lo he vuelto lo he vuelto a revisar y acá dice reponer tierras doscientas hectáreas para construir esta Fuera Bamba en una zona casi urbana en la conurbación de la zona que le queda muy bonito por cierto al área urbana se construye lo que hemos visto en las fotos como debe ser pero aparte de eso se dice reponer tierras actas para agricultura y reponer tierras actas para ganadería en total tres mil hectáreas para agricultura y el resto cinco mil hectáreas para ganadería eso hay que hacerle entender a las personas se les da eso porque esa es la actividad económica de la cual viven ellos entonces si usted quiere seguir siendo ganadero agricultor lo va a poder seguir haciendo porque va a tener estas tierras hasta ahí todos eran felices dentro de esas cinco mil hectáreas estaba Yavi 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 tiene mil doscientas hectáreas y este es un primer punto a señalar habría que preguntar si ya se ha cumplido con la comunidad la entrega de la totalidad de hectáreas hasta donde tengo la información no en ese momento en ese momento de negociación este había minero ducto todavía no había carretera ese es el punto porque si ellos hubieran pensado creo yo que ahí va a haber carretera no les dan ese no les dan un espacio de tierra por donde van a tener que pasar la carretera para evitarse conflictos son o no son el mejor ejemplo de que eso no iba a salir por carretera es que les dan un pedazo de tierra por donde va a tener que atravesar el camino con los camiones el dos mil nueve finaliza la negociación de acuerdo y se pone de acuerdo y ahí estaba Yaviyave y se transfiere Yaviyave pero Yaviyave y se transfiere en dos mil diecisiete pero cuando se termina la negociación dos mil nueve todavía no había la modificación del estudio de impacto ambiental para convertir o reemplazar el minero ducto por la carretera por el paso de camiones el reemplazo del minero ducto por la carretera tenía sentido porque al inicio Extrata era dueña de las operaciones en las bambas y era dueña de las operaciones en Espinar y el minero ducto conectaba las operaciones de las bambas con la de Espinar se iba a procesar el minero ducto que unía dos negocios que ya no eran del mismo dueño que por lo tanto no tenía sentido no tenía sentido el minero ducto y se reemplaza por la carretera pero en ese momento cuando se transfiere digamos cuando se logra el acuerdo de Yaviyave 2009 digamos todavía el minero ducto y cuando se transfiere el predio de Yaviyave a la comunidad de Fuera Bamba ya estamos hablando del 2017 ya habían cambiado las cosas y ya se sabía que por ahí pasaba ahí empieza una discusión que bueno Rosa María Palacios la ha planteado esta mañana e insiste sería interesante a mí me hubiese encantado de estar en la mesa de la mesa anterior ya la alocación pero a ver e insiste que cuando se produce la transferencia se transfiere con el tema de la servidumbre y con eso está solucionado el problema se transfiere el terreno pero además señor usted me tiene que dejar pasar siempre por aquí el derecho a servidumbre ahora el derecho a servidumbre no da derecho a propiedad o sea el terreno sigue siendo mío aunque te preste la troca yo no soy abogado pero por supuesto he estado en mi oficina hay un equipo de abogados y hemos estado conversando esto todos estos días para tratar de entender y sobre todo explicar adecuadamente la complejidad del caso José me interesa este punto porque yo tampoco soy abogada lo siento pero creo que algunas he estado además en discusiones sobre derecho a servidumbre por otras razones el derecho a servidumbre implica que tú no le puedes cerrar el paso a nadie que necesita pasar al otro lado y tiene que pasar por tu terreno sobre todo cuando es la única vía de acceso la cara de discusión no es el derecho a servidumbre es el derecho de haber declarado eso carretera nacional a ver ese es un tema interesante porque a ver para mí lo importante cuando hablamos del derecho a servidumbre es que la servidumbre da un derecho de uso no da la propiedad de acuerdo ok se transfiere el predio y este era necesario construir la carretera y la carretera pasada por ahí entonces qué se debió hacer y ahí ya el problema entre el Estado entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se construye y se opta por la alternativa de construir una vía una vía nacional y para la vía nacional este a ver una vía nacional es un bien de uso público y por lo tanto cuando se va a construir la vía la vía nacional digamos hay dos alternativas hasta donde entiendo una es expropiar y la otra es comprar las sierras pero además no solamente eso hay directrices muy específicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que rige todo ese procedimiento la pregunta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hizo ese procedimiento es decir expropió o compró las sierras y la respuesta es hasta donde sí no ninguna de las dos ahora como hay divergencias y diferentes interpretaciones sobre si eso es o no propiedad privada o es el Estado podría haber hecho uso de eso o no vamos a dejar de lado un ratito esa discusión lo cierto es que sea como fuere tienes ahí una comunidad que exige algo algo que con decirle lo que usted exige es ilegal no se resuelve el problema tampoco se resuelve el problema dejándonos sentados al lado de la carretera durante 200 días hasta que empieza a correr el tiempo y el límite de que esto termine afectando el precio del cobre a nivel internacional sea lo que empuja a todos a actuar tal como están las cosas en este momento porque también pidieron una cantidad de dinero absolutamente exorbitante y también es verdad que siempre vendrá alguien que se aprovechará río revuelto y es verdad que había un par de aguados y que bien metidos presos para limpiar un poco el asunto pero ahora cómo se resuelve porque la discusión de fondo creo que podría llevarnos unos meses sin duda pero lo cierto es que esas son las dos visiones que se están enfrentando en la discusión cómo salir del entrapamiento Patricia por el conocimiento y experiencia algo conozco de estos temas siempre el primer reto y el primer desafío en este tipo de conflictos que repito son complicados complejos es tratar de diferenciar la agenda ilegítima y tratar de identificar con precisión y con claridad cuál es la agenda legítima que hay que conversar ¿y cuál sería la agenda legítima? para mí la agenda legítima gira en torno a corregir todos estos errores que se han cometido donde hay clara responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ojo estamos hablando de una carretera de más o menos 400 kilómetros pero son 12 los que pasan por por diario pero lo que te digo es que la carretera ha afectado propiedades de más o menos 40 y pico comunidades y 70 y pico centros poblados pero no en los 400 kilómetros ha pasado por por terrenos por mitad de los terrenos no necesariamente pero lo que quiero decir es que no la carretera no afecta si no beneficio si no la pasan por el medio de tu sala pero lo que falta identificar es por cuántas salas ha pasado ese es un tema complicado pero entonces ese no es un problema de la minera eso